Era una mañana soleada en Culiacán aquel 23 de febrero de 2008. El calor era intenso en la pista y en el campo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Las altas temperaturas no fueron obstáculo para que Michel Cornejo Vázquez diera la mejor marca en lanzamiento de disco y obtuviera su pase a la Olimpiada Nacional 2008. Tras la competencia, decidió pasar unos minutos a solas para relajarse. Ese 23 de febrero, Michel recibió un golpe accidental con una bala de 4 kilos en la cabeza. Estaría en estado de coma por días. Recuerdo todo de hecho hasta que me cayó la bala. Hasta que me cayó la bala. Pues estaba competiendo lanzador en disco. Cuando me cayó la bala, estaba escuchando, traí un iPod. Y pues estaba escuchando música. ¿Estás acostada? Estaba sentada, de hecho sí sentada, pero estaba cambiando al iPod, bajando con la cabeza, creo, y cayó la bala. De hecho me gritaron, Michel, pero pues ya no puedo, bueno, dicen que me gritaron, pero ya no puedo hacer nada. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo a mí si me gritaron así, ¿no? No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, pero es un grupo de scream, por un grito y así. Alezana es el nombre de la banda. El camino para una recuperación completa no ha sido sencillo para Michel. Tan pronto recuperó la conciencia, sus padres, Víctor y Jacqueline, buscaron la mejor ayuda para su pequeña. Primero fui allí con una doctora, bueno, con todas las doctoras para ver si todavía tenía mejora. Y sí, dijeron que sí. Empecé a ir ahí y fue como que de estar así, bueno, todo contraturada a hacerte eso. Es como, bueno, yo opino nunca, nunca me he roto un hueso, pero opino que es como que te mueven el brazo cuando tu hueso está roto. O que te quieren romper la mano, porque es muy intenso el dolor. Lloraba, pataleaba, gritaba, he hecho, pero pues ni modo, aparte de, por eso, bueno, digo, no sé. Bueno, digo mucho, si no duelen, no sirve. O si no te duele, mejor no lo hagas. Eso de entrar como de nuevo a la escuela y que andar con andador o otra con bastón, sí fue como pedir ayuda a todo mundo. Sí fue cuando tuve la triata de alto rendimiento que, ay, corre y brinca, así todo. Es como que yo no sabía cómo pedir las cosas, bueno, porque pues no estaba acostumbrada. Y sí, sí me tocó como batallar en ese sentido, porque cuando me iba, iba en la dos, pues son un montón de escaleras y a veces había clases que no llegaba a tiempo o que no llegaba, porque yo estaba abajo y la clase era arriba. Y pues mis compañeros, pues corriendo, normal, pero si yo, ok, falto yo, espérenme, por favor. Y pues así, en, en, hasta que una, en una cuenta de familiar, creo, de boletas, sí le dijeron que, hey, sí, bueno, un maestro, como jefe del salón, ahí sí le pueden echar la mano a Michelle y eso, y yo, vamos, por favor. Y así, nada más. En sus ratos libres, cuando no está en el centro de alto rendimiento o en casa, disfruta pintar. Sí, de hecho, a veces que vengo, salgo aquí a las dos y media, me paso por ahí a las tres, llego a mi casa a las tres y media, a veces tú como, a veces no, porque la clase es a las cuatro. Y no sé, yo soy como que muy puntual y me encanta que esté antes. Pues me gusta, pues todo lo que tenga que ver con arte, el diseño, el diseño, como diseño gráfico, que tiene mucho color. También me gustaba, de hecho, quería ser modelo, pero pues ya me quedé chaparrita. No tengo la altura, pues no camino bien. Dije, ok, mejor diseño ahora, pero no, no, dije, no, mejor no, porque tanto los, bueno, como todo, ¿no? Todo se batalla un montón, pero para que siga tu moda es como que más batalloso. Los ocho años que han transcurrido desde el accidente han hecho crecer a Michelle en todos los sentidos y la han hecho plantearse objetivos a corto y largo plazo. Que me vea el doctor o la doctora y diga, ok, yo puedo hacer esto, o ya puedes como volverte a meter. No sé, yo sé, sé que es un fuerte tiempo, pero no sé, es como que sí, otra vez al deporte. No sé, ahora sí que nací para hacer un deporte. Ver a sus compañeros entrenar es un sentimiento agridulce. De vez en cuando, la joven acude al área de lanzamientos y a la pista del centro de alto rendimiento para saludar a atletas y a su entrenador. Y digo, ay, pero cuando iba a nadar, pues sí, sí, los sábados, sí miraba que entrenaban y que envidia. Sí, de hecho, digo, porque se quejan de que les ponen un entrenamiento pesado si, no sé, yo daría la vida por entrenar otra vez, bueno, por correr otra vez. Más que nada, es que si te pasa algo, es que no te, que no te des para abajo, que sigas lusteando por lo que quieres, por lo que has soñado tu vida, en tu vida, perdón, y que por cierta, por cierta cosa, pasan todas, todas las cosas. Que siempre hay un común motivo por el cual y quizás no, no te cuenta pronto, pero con el tiempo vas a entender por qué pasó todo. ¡Gracias!